Hola personitas detrás de la pantalla, les doy la más cordial bienvenida y bueno pues que creen que hoy me los traje a Morelia les voy a mostrar un hotel al que yo, pues en el que yo generalmente me hospedo bueno, en el que más reciente me he hospedado y está muy cerquita de aquí de la catedral, aquí está la catedral y pues voy a compartirles un poquito el recorrido de cómo es ahí les voy a estar dejando los datos y estamos en Posada de Villa quiero compartirles que esto está súper cerquita del hospital al cual yo voy aquí al centro de oncología yo llego caminando, por eso me gustó este lugar y vean aquí está el hospital y está me parece que son tres cuadras para allá atrás en donde está esta posada, pero pues bueno voy a comenzar con el recorrido y pues aquí entrando esto fue una grata sorpresa porque en años anteriores pues no había por aquí tenemos un refrigerador, tienen su área de cocina y esto pues antes yo no lo había visto por acá tenemos una estufa, la tarja, aquí un comedor porque es un cuarto para dos personas por acá tenemos el baño, está bastante amplio, está bastante funcional, no le pongo peros y muchísimo menos por el precio ya que tengo muchos años viniendo para acá y el costo sigue siendo el mismo, así es que esto me agradó de este lado tenemos la habitación por aquí hay un espejo de cuerpo entero, hola por ahí y pues acá hay otra mesa no sé por qué por ahí tenemos la pantalla ahí tenemos el closet una sillita para sentarnos cuando nos vestimos y por acá está la cama, es una cama matrimonial porque como les dije esta es una habitación para dos personas y aquí hay lugar para guardar el carro y bueno esto tiene un costo de 350 pesos y les digo que a mí se me hace bastante bien porque pues es lo que yo pagaba sin tener estufa ni nada entonces pues bueno como les dije estamos muy cerquita de la catedral también así es que pueden venir caminando aquí no necesitan carro yo paso siempre a ver a la virgencita es la virgen del sagrado corazón ella me ayudó cuando pues yo tenía mi padecimiento y siempre que venimos pasamos a encenderle una vela y a darle las gracias también pues pueden recorrer por aquí las calles vean ahora las adornaron muy bonito porque pues obviamente por la semana santa aquí hacen unas procesiones muy bonitas pero pues en esta ocasión pues ya no me va a tocar y pues también porque no aquí hace mucho calor hay que pasar a saciar la sed y bueno pues aquí decidimos pasar un rato de novios este pues divirtiéndonos un poquito pasándola rico y sabroso y pues después una caminata nocturna muy bonita yo llevo desde 2012 pues yo aquí viví un tiempo y después a partir de ahí he venido muy seguido y nunca nunca me ha tocado ver algo feo gracias a Dios me ha tratado muy bien Morelia y pues no gente yo nunca he tenido así que miedo de salir obviamente obviamente pues a las horas pues más o menos pues temprano no tampoco voy a andar aquí a las 12 1 a 2 de la mañana y bueno pues esto fue el mini videito que les traje el día de hoy y nos vemos en uno próximo muchas gracias por acompañarme como siempre nos estamos viendo pronto y ya les contaré más a fondo el porqué de mi visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!